La manita, oye, oye No Es una sorpresa, ya lo dije Es una sorpresa Bueno, Chufreti, ya hemos salido del pediatra Y cuando he llegado a por Martina Al colegio, ha empezado a llorar Un montón ¿Qué pasa? No sé qué la pasa ¡Hola, qué es mi cosita! Que Tamara llevo un rato intentando resolver este Esto se supone que es para el niño De 3 a 6 años Y si también lloro Los brazos de mi papá son tan fuertes Que siempre me consuela Un rato estaba como bastante No mal, pero sí, no sé Me sentía como cabreada ¡Suscríbete! 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 martina le voy a dejar preparado el salón ya hace un rato que me he despertado yo he puesto la calefacción bueno ya están los dibujos puestos vamos a preparar el desayuno bueno cuchulotillas mirar este bueno ahora no se ve muy bien este es el labial que os enseñé en el último blog y me encanta me parece súper súper bonito mira que yo no soy mucho de estos típicos labiales que tienen purpurina es que este me parece precioso y bueno ya a estas horas pues prácticamente desayuna veo un poquito los dibujos nos despillamos el pelo los dientes hacemos pipí y nos vamos al así que esta hora ya la tenemos un poquito así justa martín martina que hay un paso de peatones cuidado cariño para para vamos cortate bien vale ay mi niña que se despierta con muy mala leche verdad como un mal humor pero mira ahora está súper contenta del día del padre es una sorpresa luego no lo vas a enseñar si no se la vas a dar a papá a ver que te pongo bien la mochilita ay ahora deprisa clase vale que hace mucho frío vale bueno ya me has dejado a martín en el cole madre mía que aire hace horroroso y bueno vamos al pediatra que como ya os comenté en el último blog que fue lo grabamos este viernes bueno el viernes pasado tuvo revisión mía de los 15 meses y la pusieron la vacuna de la varicela comentaron que la curva del peso desde los nueve meses la tiene bastante plana entonces nos han citado con con su pediatra para que la observe le mire y le mande a hacer unas analíticas porque piensan que puede ser celíaca así que nada también le quiero preguntar por las respiraciones ruidosas que también os lo comenté y nada pues eso vamos al pediatra que tenemos ahora cita a las nueve y media y serán como las nueve y cuarto yo creo que llegamos bien hoy llegamos bien el caso es que creo que esto nos pasa a todas las madres que hasta que no le hagan las pruebas y nos digan si es celíaca o no es celíaca si es esto o es otro pues como que siempre tienes cierta intranquilidad pues eso lo importante es que yo a mía la veo bien la veo pues eso que tiene mucha energía que tiene sus mollitas que es una niña súper espabilada así que no sé hoy que sueño tienes ay, 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 ay pero que guapa vas mía con tu camisa que guapa ya te estás espabilando ven, eh ven aquí la manita oye, oye no pues a coger ven a coger te cojo pues venga pues nada hoy el médico va con retraso así que nos toca esperarnos mira, este es el pintorabios que se decía que mire que bonito bueno, cuchurretilla ya hemos salido del pediatra y ha empezado a llover bueno, a llover, a chispear tampoco es que llueva mucho y hace muchísimo, muchísimo frío os lo juro o sea tengo las manos heladas el pediatra la verdad es que es un encanto de pediatra o sea de verdad creo que es el mejor pediatra que podría tener para mis hijos os lo juro siempre he estado súper contenta de él de la forma en la que trata a las niñas de la forma en la que nos explica las cosas y de verdad es que estoy súper contenta con el pediatra que tenemos encima nos ha comentado que su hijo también es alérgico a la proteína de la vaca y bueno, pues nos ha comentado que la pérdida de peso en niños que son alérgicos es algo que suele ser totalmente normal por lo que he entendido ¿vale? yo no soy médico y tampoco puedo hablar técnicamente sobre esto pero bueno que suele haber una mala absorción de los alimentos y suele haber una pérdida de peso sobre estas edades porque luego suelen subir de peso sin problema y nada, cochufletillas pues eso hay que tener paciencia tener una alergia a un alimento es algo súper duro la verdad cochufletillas hay gente que no tiene nadie cercano o no ha sufrido por una alergia alimentaria y se creen que que no pasa nada que es como tener una intolerancia a un alimento y para nada es así o sea los labios llenos de chocolate o de leche se le puede poner la cara roja si toma una traza de leche por muy pequeña que sea incluso le puede dar un shock anafiláctico si tú coges y cortas por ejemplo queso y luego ese mismo cuchillo lo utilizas con ella también le puede dar alergia de verdad que es una enfermedad más dura de lo que la gente se cree muchas personas la comparan con la intolerancia a la lactosa y nada que ver o sea nada que ver un intolerante pues le puede sentar mal a la tripa darle una cagalera vomitar dolerle la tripilla pero se queda ahí así que nada tengo el objetivo súper sucio así que nada chugretillas voy a hacer compra voy a hacer recaditos aunque no está el día como para hacer recaditos pero es que no tengo una vez al mes siempre me gusta venir a la librería esta sobre todo que es súper bonita y le cojo un cuento nuevo a las niñas y esta vez me parece este creo que es el que me voy a llevar me hace muchísima gracia se llaman las princesas también se tiran pedos y me van un montón he estado así leyéndolo un poco por encima la verdad es que está súper bien no sé que la pasa esta niña que te pasa no sé que la pasa que no quiere yo ni quiere nada está muy totorrona ¿qué quieres? pues no sé qué la pasa cuchugretillas no sé si serán los dientes o qué será o que la vacuna de la varicela le ha dado reacción porque ya sabéis que la de la varicela da a los días no da en el momento y ya me he venido para casa a recoger las cuatro cosas que tenía por medio para hacer la caba y todo ese tipo de cosas y nada ya dentro de nada porque es que ya mirad qué hora es la una y media dentro de nada me tengo que ir a por Marte huele a chico a ver tiene que ser por la tarde huele a fresa ¿verdad? a fresa con nada ay qué bonito es muy bonito es muy bonito no voy a irnos a casa a ver yo creo que ningún día sí te gusta ¿sí? hay chocolate no, eso no huele yo creo que lo que huele es esto no, la voy a romper no la vas a romper te vas a cuidar un montón ¿eh? pero bueno que te quieres salir del plástico te golfa Joku chufletida es la que acaba de caer en un momento bueno no se me ve ni la cara porque tengo el gorro y es que llueve muchísimo y cuando he llegado a por Martina al colegio ha empezado a llorar un montón y yo me he quedado pero bueno ¿qué pasa? que Martina no quiere que venga a buscarla ¿se querrá quedar en el colegio? y es que me ha dicho ¿qué me ha dicho Martina? no mamá quería que viniese papá que es el día del padre y se ha puesto a llorar pero papá no ha podido recogerla porque está trabajando pero ahora viene ¿vale? ¿sí? cambiadas de ropa con el pijama y esta mía con su cuento que le gusta últimamente a mía lo que le gusta jugar bueno jugar le gusta simplemente coger cuentos y pasar la página verla tampoco ¿dónde está? en mi habitación ahí está Johnny que se está cambiando en el trabajo ¿qué día es hoy? Martina es el día del padre un besito un besito un besito ¿y tú? que besito muy grande ahora vamos a contar este de casi hemos estado contando este libro del libro viajero del cole de Marti y de verdad os lo recomiendo un montón es súper gracioso y no sé me ha molado un montón los peques básicamente trata de un lobo que está súper hambriento pero habla así con la D comete habla con la D porque tiene un pelo en la lengua y de repente pues se encuentra a dos conejos que se quiere comer total que al final se acaba haciendo vegetariano está muy guay está muy guay ¡oh! ¡oh! ¡qué decosito! ¡no! a ver mira ¿has visto? mira ¿qué pone aquí? Martina Martina ¿que le ha escrito Martina su nombre? a ver lo voy a abrir que no que lo voy a abrir yo que me he llegado que lo voy a abrir pero mirad qué bonito ¿has visto? que le ha escrito ella su nombre le ha escrito con vuestras estrellitas y esta es la foto de Martina ¿qué es eso? ¡Hola! me ha hecho un cartel de bebé a bordo para cuando te saques el café no me lo arrugues para cuando te saques el cartel alguna vez Martina a bordo qué guay está chulo feliz día del padre gracias ¿me das un beso? es una señal Jonathan ¿y tú? ¿me das un beso, papá? ¿me das un beso, papá? mira este es un cuento que no lo vas a abrir tú que lo hició venga venga tú anda ayúdame la delusión es mi cuento es mi cuento es mío es de papá es de papá es mío mira en los brazos de mi papá es mi cuento es que como es de la colección esa de la que tiene todo qué guay ¿sabes que me regalaste en el primer día del padre? sí en el primer año del día del padre o de mi cuento también tú cierras los ojos y este es para que se lo cuentes tú todas las noches a las niñas claro y por último a ver niñi abre los ojos ¿ya los abro? no no sé ahora sí para el vídeo ¡oh! ¡hola! ¡qué guay! un juego para jugar con mis niñas sí es un juego para tú tú te pides el ovo yo me pido no sé no, nadie se pide nada nadie se pide nada no sé lo voy a ver ahora mire mira, ves ¿os gusta? ¡mena, mena! ¿te gusta? sí mira, mía vamos a pasar pero papá mía ¿te ha gustado? prefería sí, no, me parece genial yo quería ¿qué es? con mis chicas mire, ¿qué es esto? mi mamá son cosas son planes para cagarte con tus hijas claro y es lo que te he pedido es lo que te pedido no, es lo que quería que al fin y al cabo lo guay, ¿no? claro que puedas disfrutar son planes para disfrutar con tus niñas pues contarle cuentos y el cuento es precioso a ver yo ya la he echado un vistazo y es muy, muy bonita la historia en el día del padre en el día del padre muy bien hemos visto una película ¿cómo se llama? Tomana, no me acuerdo yo nunca la había visto es una película de Adam Sutler y está muy entretenida es de Disney además vamos a jugar los cuentos vamos a jugar los cuentos es que he leído lo de los terceritos vamos a jugar al juego por el día del padre que es de todos ¿vale? Martina y hemos hecho unas paromitas un poquito de chocolate unos batidos unos pies de Tamara ay, perdona unas patatas que ayer estuvimos viendo películas y los restos son estos y curiosamente seguramente a ver si sois de por aquí han hecho patatas ahora con sabor a un poco frito y las hay por todas partes y están muy buenas y esto es para mí bueno, me he quedado sin materia no somos mujeres sin materia creo que estaba diciendo y aquí tenéis pues unos gusanitos para mí que esto no tiene nada nada más que agua y poco más he cortado los ingredientes y no os enseñaría pero aunque son unas bolsas que suelen valer un euro y suelen venir como hasta donde está mi mano muy larga ¿no? que eso así que vamos a abrir ahora el jueguecito vamos a pasar un poquito en familia los tres porque mía está dormida si se anima ¿se ha animado? está ahí, ahí ¿sabes lo que creo que la pasa? que estoy muy contorrona hoy creo que le pasa que le está empezando la versión de la vacuna ay, se te ve algo blanco en la frente y te estoy buscando el peor plano posiblemente de la historia tachán sí, soy yo el peor plano de la historia ya lo verás ya lo verás hija pues no, no lo pongo hola bombón no abrimos los ojitos bueno, se acaba de despertar tampoco es que me lo vaya a dar aunque se desperten muy tarde ¿qué viene papi? viene tres casas las tres casas de los tres cerditos tres cerditos, un lobo un cuento aquí el cuento de los tres cerditos que ese mira, no lo tenemos porque no somos muy tampoco de libros clásicos ¿verdad? bueno, tenemos que a Perú bueno, sí un cuento de los tres cerditos que son 48 niveles en total venga, hacemos el uno, ¿vale? hombre, claro, a ver empecemos con un cerdito y un lobo, chicos yo quiero un cerdito este va aquí seguro y ese ahí ese aquí ese de Martina donde está el cerdo no, lo pongo papá y ya está ¿y esto? ¿se puede quedar una vacía? ¿como? tienes que meter el cerdito dentro de la casa ¿lo ves? claro, para que no se lo ponga eso es la resolución anda, qué guay vale no, que su casa es esa que Tamara lleva un rato intentando resolver este esto se supone que es para niños de 3 a 6 años, ¿vale? lo pone en la caja perfectamente indicado de hecho, mira Martina no la dejamos jugar y estoy enfada Martina tiene que entender que primero lo tiene que pagar la mamá a ver a ver señores ¿lo vas a volver a hacer así? sí jonathan ¡pum! la cabeza me hace así no se hacer rompecabezas No me juzguéis No cuadra ¡Ey, lo he hecho! No me juzguéis Debo de confesar que hace cuatro años, cinco años, para mí el día del padre Es que no significaba absolutamente nada Era un día que me daba bastante igual A ver, yo siempre he tenido como figura paterna a mi abuelo Pero bueno, desde luego este día ha tomado significado en mi vida Desde que somos padres y desde que Jonathan obviamente es padre Aunque es un día como otro cualquiera Y jugamos a juegos de mesa o vemos una película O estamos aquí haciendo el tonto Es que de verdad Luego estos son los pequeños detalles Pues de verdad Que luego son estos momentos Realmente los que recuerdas con más cariño Y con más nostalgia Y no sé, me encanta, de verdad Ya no queda, chicas Es que mirad con chufletillas Este champú es mágico Se compra de Eroski Y es naranja Pero cuando lo mueves con el agua Se convierte en azul Que está muy guay Es espuma, mamá No, mía Te gusta Mira eso Pobrecita Un besito Un besito Un besito, Marti Que te quede un besito Uy, pero me cago O un camillo helicóptero O un ascensor que llega hasta la luna O una flor gigante que vuela por el aire En el país de la imaginación La magia de mi papá Lo convierte todo en algo maravilloso La sombrilla nos recuerda del sol La crema protectora huele muy bien Y así no nos quemamos la piel Mucho, mucho Me tiro al suelo Y grito cosas feas Pataleo Y mi corazón retumba como una tormenta Con rayos y truenos Y si también lloro Los brazos de mi papá Son tan fuertes Que siempre me consuelan Cuando llegamos Mi papá me llena como si fuese un bebé Son como una cama o la hora Y cuando llegamos A mi cuarto Bueno, chuletillas Estoy editando el vlog que veréis mañana Voy a ver si intento subir Vídeos de lunes a viernes No os prometo nada Pero voy a intentarlo Voy a intentarlo Y nada Comentaros que hace un rato Estaba como bastante No mal Pero sí No sé Me sentía como cabreada Creo que al igual que la gente Se cree con el derecho De poder poner en redes sociales Lo que les dé la gana Sin pensar Que la gente que estamos detrás de una pantalla Tenemos sentimientos Y las cosas nos pueden doler Pues bueno Bueno, os voy a comentar Rápidamente El comentario que me ha sentado mal Viene a raíz de que yo En el vídeo de ayer os comentaba Que el pediatra Mía Le dijo Bueno, el pediatra No, la enfermera Que es la que le vacuna Le toma las medidas Le pesa Y bueno Básicamente pues eso Le hace la revisión Nos comentó pues que El percentil de Mía Se había aplanado Y que le iban a hacer Unas pruebas Para ver si era celíaca Porque Los niños que Son alérgicos Pues muchas veces Van asociados Pues otras intolerancias O otras alergias Alimenticias También Como os he comentado hoy Ella también es alérgica A la proteína de la vaca Y también ese bajo peso Seguramente vaya relacionado A eso Pero bueno Hay personas Y ya no digo por redes sociales Porque también pasa En la vida real O sea Tu vecina Tu prima Tu cuñada La amiga que te encuentras A la salida del colegio Y se creen que Todos los niños son iguales Se creen que Es pediatra Que su hija Es igual que los demás Y para eso Nuestros hijos Tienen un seguimiento Con un especialista Creo que hablamos Muy a la ligera Muchas veces Y Damos Consejos Que no nos ha pedido nadie Y la verdad es que Es una cosa que Me molesta muchísimo Y eso No solo hablo Por redes sociales Que bueno Es que en redes sociales Pues Detrás de un anonimato Y de que todo parece Muy libre Pues damos Muchas Contestaciones Que no bien Que no deberíamos de dar Una Que Es que Mía es como que Muy pequeña Para la edad Que tiene Que aparenta 8 meses Que es que Tiene 4 dientes Cuando Mía no tiene 4 dientes Tiene 8 Porque también tiene Los 4 incisivos Y las 4 paletas O sea Así Tiene 8 dientes Lo que pasa es que Los incisivos Apenas se le ve Porque le ha salido Hace relativamente poco Y Y luego me pone Que precisamente Espabilada no está Yo nunca la veo Hacer sonido alguno Ni se hace Por entender Ni una palabra Se comporta como una bebé Quizás deberíamos Dejar de engañarnos A nosotros mismos Como padre Y ver Que está pasando No pasa nada Si nuestros hijos No son los mejores De todo Tamara Cuando yo he dicho Que mis hijas Son Lo mejor en algo O sea Obviamente para mi Mis hijas van a ser Lo más bonitas Lo más graciosas Pero como para cualquier padre Es más Siempre os he comentado Cada niño Cada niño lleva su ritmo Y cuando eres padre de 2 O de más hijos Se nota Porque por ejemplo Mia Ha empezado a andar Prácticamente desde los 10-11 meses Y ha empezado a dar Su primer paso Solita Sin embargo Martina Hasta prácticamente los 14 meses No ha andado Por otra parte Mia Dice ya Mamá Papá Agua Tata Dice Más palabras Que Martina Decía en su momento Porque Porque También mía Ahora mismo Tiene de quien aprender Pero Por ejemplo Martina Entró al colegio Ya lo sabéis Sin apenas hablar O sea Martina No se la entendía Apenas nada La entendíamos Su padre y su madre Y ya está Y Ahora Habla súper bien Te dice los números en inglés Y claro Obviamente Los comparabas con otros niños De su edad Y decías Ostras Es que Este niño Habla súper bien Se relaciona genial Se le entiende Y a mi hija No Pero es que Cada niño Lleva un ritmo Totalmente diferente Y eso lo debemos De respetar Por eso no entiendo Que estas cosas Se digan Así a la ligera Si mi hija Tuviese algún tipo De retraso Pues Los pediatras Me lo dirían O yo le diría Al pediatra Oye es que mira Me preocupa Porque es que Mi hija No dice ninguna palabra No No veo que Muestre sus sentimientos O sus expresiones Veo que no hace Por comunicarse Pero no es así O sea Obviamente Ella hace así Te señala Como quiero esto Porque es la comodidad Y creo que casi todos Los bebés lo hacen Pero luego O sea Seguramente Lo habéis visto En muchos blogs Mía Hace juegos De psicomotricidad Fina Encaja Super bien Las piezas Juega Con su hermana Genial Si Si quiere Algo Te lo pide Lo señala Lo coge Ella misma Le dices Toma dale esto a papá Y ella se lo lleva a papá Le dices Dale un beso A su hermana Y le da un beso A su hermana Sabe Perfectamente Quienes somos Cada uno de nosotros Cuando está triste Se le nota Cuando está contenta Se le nota Cuando se enfada Se la nota Porque ya lo habéis visto Muchacha le he puesto Que si ella es psicóloga Es logopera Es pediatra Es médico Y ella Bueno Muy llena de razones Me ha contestado Con que trabaja En un centro De salud Con niños No sé qué No me ha dicho Específicamente A qué se dedica Pero lo primero Si eres pediatra Eres logopera Eres psicóloga Me parece Una muy mala profesional Lo primero Porque si consideras Que mi hija Tiene algún problema No lo pones públicamente En los comentarios Me vienes a mí De forma privada Porque está mi email En la quejito En los comentarios Están mis redes sociales Tamara Me dedico a esto Soy pediatra Y considero que Por lo que he visto Pues a lo mejor A tu hija Le debería de mirar Un logopeda Vale Pero ponerme Un comentario De este estilo Con tanta mala educación Y con tan poco tacto A mí personalmente Me dejas mucho Como que desear Como profesional Gracias a Dios O sea Tengo un pediatra Que lo he dicho Esta mañana Que es súper humano Siempre que tenemos Alguna duda Le preguntamos mil cosas Nos responde Con muchísimo cariño A las niñas Las trata genial Y es que No se nos olvide Que al final Somos padres Si las cosas nuestras Nos afectan Las cosas que le pasan A nuestros hijos Nos afectan El doble O el triple En fin Que no Que mi hija Si es más Pequeñita Más menudita De lo normal No pasa nada Y niños pues Más pequeñitos Martira Sin embargo A los dos años Tenía un percentil De cuatro años Era muy grande La niña Y no pasa nada O sea Ya está Que porque sea Porque tenga bajo peso O porque esté un poco estancada En el percentil De Del crecimiento No significa Que tenga que tener Algún otro problema No También deciros Que cada niño Tiene una personalidad Lo que os vengo a contar Es que cada niño Es un mundo Que unos aprenden A andar antes Otros después Otros empiezan A hablar antes Otros después Otros empiezan A encajar las piezas Antes Otros después Unos niños Son más simpáticos Otros son más Miedosos Otros son más Alegres Otros son más Callados Otros son más Pues eso Más tímidos En fin Que cada niño Es un mundo Agradezco a la gente Que con cariño Y con un saber estar Y un tacto Me da consejos O me aporta Su experiencia ¿No? Personal Que nos puede servir De ayuda Pero No comparto La gente Que da Consejos gratuitos Que se que Más madre que nadie Que se cree Que tiene complejo De pediatra Que Pues eso Que me voy a despedir Ya Que la verdad Es que este comentario Me ha puesto Un poquito triste Pero No triste Sino que me he cabreado No sé No sé No sé En fin Que ya sabéis Cómo soy yo Y Me encanta compartir Las cosas buenas Con vosotras Pero también Las cosas malas Porque así Soy yo Y me gusta No sé Me gusta Ser con vosotras Como Soy yo Y Por eso Porque no sé Es como si hablase Con mi amiga Y si algo me molesta Pues prefiero decirlo En fin Que me voy a despedir Que muchísimas gracias Por el vídeo de hoy Os mando Un besazo gigante Dadle a like al vídeo Si te ha gustado Suscribiros Para seguir viendo Nuestros vídeos Y nos vemos el próximo día Chao Un besazo gigante Un besazo gigante Un besazo gigante Y nos vemos Malz